Música Estando cerca del momento En que conocibo tu rostro y tu silencio Se aburre de ti, tu cuerpo me fui maltratado No te ojo, sangre y lágrimas mezcladas Tú suelen morir No te ojo, sangre y lágrimas mezcladas No te ojo, sangre y lágrimas mezcladas Fue tu sueño de morir Fue tu sueño de morir Sangre y silencio fue el precio Fue el costo de vivir No sabré cómo agradecerte Con mi vida daré a ti En todo tiempo seré tuyo Una ofrenda me entrego a ti Tu sueño hoy es seguir su vida Tu sueño de morir En todo tiempo seré tu sueño En todo tiempo seré tu sueño En todo tiempo seré tu sueño Allí en el cielo Ayúdame a vivir Tú que pagaste Por mi deuda Que tu sueño vive en mí No sabré cómo agradecerte Sangre y silencio fue el precio Fue el costo de vivir No sabré cómo agradecerte En todo tiempo seré tu sueño 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 Y tu sueño hoy es seguir su vida Tu sueño de morir Sangre y silencio fue el precio Fue el costo de vivir No sabré cómo agradecerte Yo mi vida daré a ti En todo tiempo Tu sueño hoy se hizo vida Tu sueño Vivir en mí Tu sueño Tu sueño Vive aquí La Biblia declara Que al tercer día Algunas mujeres fueron Aquella tumba Y alguien les preguntó Porque buscan Entre los muertos Al que vive ¡Vivir! 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 Gracias por ver el video.